5 años de desarrollo, las expectativas tras cada trailer y cargar con el nombre de una de las trilogías más formidables de los videojuegos es lo que le esperaba a Mass Effect Andromeda, la continuación de una saga fenomenal, que hasta la fecha yo no conozco a nadie que haya jugado Mass Effect y me diga que no le gustó. El problema con un juego con estos antecedentes es que los detalles se le notan y se le notan un chingo. Vamos a ver lo mejor y lo peor de Mass Effect Andromeda. Lo mejor, el combate. Todo el holgorio de este juego se arma contigo y dos compañeros, todos armados con pistolas, rifles de asalto, snipers, escopetas y hasta espadas. Cada uno con sus propias estadísticas y mira que hay variedad para elegir. Además podrán desarrollar habilidades que los ayudarán a protegerse, a hacer daño o ganar alguna posición de ventaja. Todo se siente bastante bien, sobre todo porque se presta para la personalización. Hay tantas armas, armaduras, modificadores y habilidades dentro del juego que será imposible que las perfecciones todas a la vez. Tendrás que elegir un camino en el cual enfocarte y seguirlo, sobre todo si quieres sacarle provecho a los perfiles, que es el nombre que se le da a las clases en otros juegos de RPG. Aquí podrás ser soldado, biótico, ingeniero o una mezcla de estos. Cada uno te brindará diferentes ventajas que se acomodarán al modo de juego que prefieras mientras pasas la historia. Bioware la supo hacer. Supo plantear un escenario que deja atrás todos los eventos de la primera trilogía sin desperdiciar toda su herencia o demeritar los eventos acontecidos y dejando paso para el desarrollo de nuevas y épicas historias. Ser un Pathfinder y colonizar la galaxia de Andromeda es tan importante como haber salvado la Vía Láctea en la trilogía anterior, y eso te lo dejan muy en clado durante todo el juego los memorables personajes. Y hablo principalmente de tu tripulación. Aquí solo son 10, pero cada uno tiene sus intereses y personalidades propias. Entre más converses con ellos, te irán revelando más y más detalles de sí mismos al punto de poder formar una relación, incluso amorosa, con alguno de ellos. Da gusto ver que mantuvieron una tripulación pequeña, porque esto deja espacio para hacerlos crecer y dotar al juego de una mayor inmersión. Entre que todo mundo espera algo de ti, las conversaciones con tu tripulación y las misiones de lealtad, el juego no deja de sorprenderte con detalles y cambios en la historia dependiendo de tus decisiones. Incluso hubo una noche que me quedé pensando si la decisión que había tomado era la correcta. Hay algunas que son demasiado difíciles de elegir. Aún con todo, el juego no se salva de sus problemas, ya que los protagonistas tienen personalidades simples. Estoy hablando de Scott y Sarah Ryder. Quizás es porque los personajes principales de un RPG deben de imprimir poco de su personalidad en el juego con tal de no decirle al jugador por dónde irse. Pero muchas de las respuestas que te dan a elegir son bastante sosas y hacen ver al Pathfinder como alguien que se deja arrastrar por las circunstancias más que como alguien que dicte el camino. Lo bulean pues, pa' que se entienda. Pero eso es lo de menos, siempre tienes más de una opción para elegir. El verdadero elefante en la habitación son sus problemas técnicos. Me lleva... No sé ni por dónde comenzar. A ver... Lenta carga de texturas, tiempo de carga excesivos, un cover system poco responsivo, efectos de sonido que se perdían, bajones de frame rates, pop-ups, enemigos que se quedan atorados en la pared, de todo. Me tocó ver de todo durante mis partidas en este juego. A veces perdonas algunas en pro de una gran experiencia con un mundo de mapa abierto, pero no hubo una sola sesión que no sufriera de alguno de estos problemas. Todo esto es dejando de lado sus tristes animaciones. No hablo solo de las expresiones faciales, sino de la forma de caminar, los movimientos de los NPC para nada reales, las conversaciones hablándole a la nada o con un lip sync muy a destiempo. En fin, Bioware prometió que iba a arreglar esto y otros problemas, pero si lo juegas en este momento te vas a topar con todas estas cosas. Ya de plano mejor te ríes. Otro punto son los mapas vacíos. Hay varios planetas a explorar y cada uno puede decirse que es un mundo de mapa abierto en sí mismo, pero hay tramos en los que no hay nada que hacer más que recorrerlos. Quizás es porque dos de estos mundos tienen desiertos o uno es un planeta de hielo sin mucho que vea alrededor, pero terminé usando el fast travel más de lo que hubiese querido. Eso sí, al menos el Nomad, tu nuevo vehículo de exploración, funciona excelente y las conversaciones entre tu tripulación son entretenidas. Ya por último, el multiplayer. Mass Effect es un juego de historia, decisiones e inmersión que se defiende muy bien así. No necesito un modo multiplayer, pero bueno, lo tiene. Aquí debes de elegir uno de los muchos personajes, equiparte, seleccionar una dificultad y comenzar una partida con otras tres personas. El modo es bastante frenético y con un buen reto. Quizás el único problema que le veo es que solo existe un modo de juego, que es una horda mezclada con conquista a la zona. Es probable que en el futuro agregue más, pero por ahora es lo que hay. Es entretenido, te hace ganar puntos para la campaña, pero nadie lo hubiera pedido si no estuviera. Mass Effect Andromeda es un Mass Effect en toda regla y punto. Pero quizás ese es el problema que todos están viendo, que utiliza la misma fórmula que la trilogía original ya exprimió. Que si bien a algunos nos sigue pareciendo emocionante, pues hay gente a la que ya le hartó. A eso asúmenle que tiene problemas técnicos y no hablo solo de las animaciones y puede repelerlos un poco. Pero ojo, no es un mal juego. Llevo casi 80 horas jugándolo y aún quiero que pasen cosas. Quiero seguir sabiendo más sobre mi tripulación. Lo dicho, es un Mass Effect en toda regla y no dudo en recomendárselo a todos los fans de la ciencia ficción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!